las, en este caso, asambleas y elección de nuevas autoridades. Y fuimos a hablar con las nuevas autoridades de Barrio Colinas. Barrio Colinas, Colinas, Avanza, fue la lista ganadora el pasado fin de semana y el objetivo es terminar, obviamente, la sede para brindarle a los vecinos los distintos talleres que necesitan. Fuimos a hablar con Juan Gabriel Pérez, presidente del Centro Vecinal Colinas. Se llevaron las elecciones el día 30 de septiembre a cabo, sábado 30 de septiembre, donde la lista 2, Colinas, Avanza, fue ganadora, donde yo encabezo como presidente. Bueno, seguramente, bueno, muy conforme, ¿no?, por el resultado obtenido. Muy conforme, la verdad que se acercaron bastante vecinos a darnos el apoyo, el voto, así que muy conforme con estas elecciones. Se logra, bueno, darle continuidad a la gestión que ya venía, por supuesto, ¿no? Tal cual, esta es una continuación de la gestión que estaba haciendo Vilma y ahora donde yo encabezo como presidente. Muy conforme con todas las obras que se están realizando en el barrio. La verdad que estamos muy agradecidos con el Intendente Esteban Avilés por las grandes obras que ya se empezaron a realizar, como el adoquinamiento de las calles, como centro vecinal vamos a seguir gestionando. También agradecerle por la urbanización, ¿no?, que es algo muy importante para los vecinos de Colinas y, sobre todo, el tema del UGEBIM, donde los vecinos van a tener los servicios más cerca de su casa. Es muy importante todas las obras que se están realizando y seguir trabajando con el municipio. ¿Qué otros objetivos, bueno, se plantean para lo que viene? Uno de los proyectos más grandes que tenemos es ya dar la finalización de la sede, la construcción, para poder empezar a brindar talleres, ¿no?, y también donde los vecinos se van a poder acercar, donde vamos a tener el centro vecinal abierto todos los días para que los vecinos hagan su reclamo y sus gestiones. Siempre es importante estar cerca del vecino, ¿no? Es muy importante estar siempre cerca del vecino, porque también se los invita a participar y a trabajar en conjunto. Ahí está la gente de Colinas, entonces, nueva comisión directiva. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablarse bien el Día de la Madre. El tercer domingo de octubre es el Día de la Madre. Recuerden que el primer domingo fue el domingo pasado. Este va a ser el segundo.